Bueno, sí, mucha gente piensa que en estos momentos los parásitos no existen porque hemos alargado la vida o porque vivimos mejor. Y no es cierto. Hoy día, y también se piensa que en los países occidentales, en los países desarrollados, el riesgo de los parásitos no existe. No es cierto. No es cierto porque siguen estando. Siguen estando a niveles, digamos, a lo mejor menos patentes que en otras sociedades, con otros niveles de uso socioeconómico más bajos, pero están. Donde hubo unos determinados parásitos pueden estar todos los condicionantes para que vuelvan a estar. Y eso sí que nunca, nunca, nunca levantar la guardia. Gracias. 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 Gracias.